Rueda de mates y noticias, en Tardecitas en el Barrio. Marisa García es una entrerriana que se encuentra radicada en Aruba, en la isla caribeña hace más de 20 años, es una isla holandesa, ya le vamos a preguntar, si bien tiene cierta autonomía ya. Marisa García es protagonista de una historia que tiene que ver con estos tiempos de coronavirus. Marisa, ¿nos podés contar cómo empezó esta historia sobre 35 argentinos varados en esa isla? Con esto de la declaración de la pandemia, que fue así tipo escalonado, empezó uno, el otro, el otro, el otro. Bueno, acá Aruba vive del turismo, entonces se sabía que, bueno, Aruba había cerrado el aeropuerto para que no entrara más gente de Europa y después lo cerró definitivamente el 17 de marzo, que no podían entrar más aviones con turistas. Entonces tomaron esa decisión para contener el virus porque el 13 se habían declarado tres casos acá. Que fue una buena decisión a pesar de que mató el turismo en Aruba, digamos, o sea, no hay nadie, no entró más gente, lo que significa que no hay más entrada de ingreso. Pero en este momento tenemos siete casos. Llegamos a 50 casos más o menos y ahora ya quedan solamente siete. Entonces, bueno, con esto también la gente que estaba aquí, los turistas que estaban, se empezaron a ir, pero había gente que se iba a quedar más días y trataron de irse antes de todas las nacionalidades. Pero bueno, yo me dediqué a los argentinos porque tengo un pequeño grupo de Facebook en donde les damos consejos a los turistas en castellano y de los restaurantes y de las excursiones. Y bueno, y ahí yo empecé a ver que había muchos, muchos argentinos y les empecé a decir que les hicieran caso a los que les decían en los hoteles que fueran al aeropuerto y se fueran antes de tiempo. Muchos pudieron irse y el 22 de marzo fue el último vuelo de Copa para el continente y el último vuelo de cualquier aerolínea, sea el continente americano, centroamericano o sudamericano. Y quedaron 34 varados. Después encontramos unas personas más, así que bueno, en total eran 35. Y había 11 en la isla hermana de Curazao y la otra isla es Bonaire, había 6. Así que yo fui la que, digamos, organicé el grupo de decir, bueno, acá tenemos un grupo de WhatsApp. Todo el mundo se puso en el grupo a, bueno, a dar ideas. Se organizó ir al parlamento de Aruba, que sería como la casa de gobierno, digamos, a pedir ayuda y a hacerse visibles. Se les consiguió alojamiento. Algunos, otros podían pagar por sus propios medios y pidieron rebajas, se les dieron rebajas. Que bueno, que sigue siendo caro, pero bueno, era la mitad de lo que paga un turista, por ejemplo. Había también chicas que necesitaban computadoras porque querían seguir su colegio, su universidad de forma online y no tenían computadoras. Así que bueno, otros argentinos les prestaron computadoras. Se arregló el tema de la medicación también porque necesitaban las recetas homologadas por un médico de acá. Se consiguió un médico que los ayudara. Bueno, había gente de todas las edades. Había gente mayores de 60 y había una chica de 15 y una niña de 3. Bueno, todo eso empezó el 22 de marzo y se pudieron ir recién el 9 de mayo. ¿De qué manera los asististe durante todo ese tiempo? ¿Quiénes colaboraron o de qué manera o en qué sentido los asististe a estos 35 argentinos? Todo el mundo está en algún grupo de WhatsApp y todo el mundo se imagina y sabe cómo es cuando hay un grupo, bueno, con 35 personas. También muchas personas que estaban en el grupo de WhatsApp desde antes del 22 de marzo se quedaron. O sea, se pudieron ir en avión, pero se quedaron en el grupo. Entonces había más de 40 personas en el grupo. Y era como que todos los días, bueno, ver qué necesitaban, cómo estaban, qué íbamos a hacer ese día, si se iba a mandar un email, a quién se le iba a mandar, quién lo iba a escribir. Empezamos a hacer una lista de quiénes eran, dónde estaban, el DNI, cosas que pedía la Embajada de Venezuela porque muchos de ellos se habían comunicado puntualmente e individualmente a la Embajada Argentina en Venezuela, que es de donde depende Aruba para los argentinos. Y bueno, en un momento se organizó para que hubiera una sola persona que hablara. Primero ellos me eligieron a mí porque, bueno, yo les estaba diciendo, digamos, vayan a tal lado, vayan a tal lado, tal dirección, no hagan esto, sí hagan esto, un poco guiándolos. Y después yo dije, no, yo me corro, ustedes mismos tienen que elegir a alguien de ustedes mismos que sea el vocero, digamos, porque son los que tienen el problema. No es lo mismo que yo pida por ustedes que ustedes mismos pidan. Entonces, bueno, yo me quedé como al costado asistiendo. Entonces les conseguía números de teléfono del Departamento de Relaciones Exteriores de acá. Por ahí me llamaban y me decían, mirá, acá hay un político que conseguimos el número, ¿quién es? Entonces yo les decía, bueno, ese es tal. También un poco las internas del tema. Porque por ahí, viste, venían del partido, hay un partido que está en el gobierno. Entonces venían del partido opositor y también, viste, había que cuidarse de que no los usaran para hacer una crítica al gobierno de acá. Porque el gobierno de acá, en realidad, lo que les decía constantemente era, busquen ayuda de su gobierno. O sea, el gobierno de acá tiene sus propios problemas. Entonces no recibieron ayuda del gobierno de acá. Que yo, eso lo voy a seguir criticando porque Aruba vive del turismo y estos argentinos eligieron Aruba para venir de vacaciones. No fueron a otras islas del Caribe. Entonces había que, por mí, habría que haberles solucionado un poquito las cosas desde el lado oficial, digamos. Pero bueno, no se hizo. Entonces yo lo que tenía muy claro era que nadie se iba a quedar en la calle ni sin comer. Y así que íbamos o menos viendo cómo estaban. Después había una chica, una amiga mía que vive acá, pero que se quería ir también porque solamente tiene un año acá. Y su trabajo como que tambaleaba un poco. Entonces quería sumarse al grupo de gente que se iba. Y bueno, ella también consiguió cosas de, por ahí, qué sé yo, gaseosas o para repartirles. Entonces yo los repartí. Ella los conseguía, yo los repartía. Por ahí me llamaban porque no les andaba la tarjeta para sacar dinero del cajero. Entonces, bueno, a ver cómo se hace. Y por ahí conseguirles que alguien les diera, los asistiera, hasta que ellos podían solucionar lo de su tarjeta con dinero acá. Es una familia, la familia que tenía la nenita de tres años. Alguien dijo, bueno, vamos a llevarle juguetes. Entonces le dieron juguetes. Yo coordinaba, digamos. O sea, como que me iba fijando qué necesitaba este, qué necesitaba el otro, cómo andaba. Por ahí me decían, no, porque necesito tal medicamento y me cobran mucho dinero para hacer una receta. Entonces les buscaba la receta o les buscaba a alguien que les escribiera la receta de acá. Y después al otro día los llamaba a ver si de verdad habían conseguido el medicamento, cómo estaban. Por ahí, bueno, y por ahí empezaron que dónde se conseguía yerba. Entonces, bueno, yo les dije, no compren acá porque es muy caro y yo les doy. Así que les empecé a dar. Por ahí alguna me dijo, ah, pero yo quiero tomar mate, pero como vine solamente por una semana, no traje mate y bambilla. Les llevé mate y bambilla. Después había alguien que quería, no sé, que necesitaban, fueron a unos apartamentos que les daban, les alquilaron por mes, pero solamente les daban una toalla por persona. Entonces les llevé toallas. Acá la cuarentena es muy, o sea, no hay que quedarse en la casa, sino que es posible salir a caminar o hacer ejercicios. O a nadar o a ir a la playa. Mientras uno no esté pasándolo de picnic en la playa, uno puede ir a la playa a caminar, nadar, hacer deportes, digamos. Siempre de a uno o con distancia social y grupos no más grandes de tres. Entonces yo los animaba a que fueran a la playa, que no se quedaran todo el día encerrados pensando en cuándo se iban a ir. Porque eso era un tema también. Si ellos hubieran tenido una fecha, decir tal día nos vamos, yo creo que lo hubieran disfrutado más. Pero como no había fecha, siempre era la incertidumbre, que no se sabía qué iba a pasar y en qué se iban a ir y cómo se iban a ir. Entonces esa fue como que no alcanzaron a disfrutar lo que podrían haber disfrutado si hubieran sabido. Bueno, tal día se van. O sea, el ambiente que había era de total incertidumbre, era de total no sabemos cuándo, no tenemos plata, tal vez nos alcanza, tal vez nos alcanza, tal vez buscamos una forma de irnos que no es la oficial, o sea, buscar un charter por su cuenta les iba a costar mucho dinero. Se empezaron a conectar con los varados en otros países donde hubo lugares que tuvieron que pagar mil dólares para volver a la Argentina. Porque los vuelos humanitarios son humanitarios en el sentido de que es como un corredor, digamos, no, es como que los gobiernos acceden a que estos aviones vuelen y aterricen, pero eso no quiere decir que sean gratis. Por lo que yo sé, solamente los vuelos de los Hércules que organizó Argentina fueron gratis. Los demás vuelos, si no tenías pasaje con esa compañía, tenías que pagar. Y yo sé que hubo gente, por ejemplo, de República Dominicana que pagó mil dólares el pasaje para volver a la Argentina. Entonces todo eso era, acá había familias de cinco personas, por ejemplo. Entonces ellos calculaban que tenían que, además de sustentarse acá, comer, tener un lugar para dormir, tenían que tener todo ese dinero extra para volver a la Argentina y los pasajes que ellos tenían de vuelta no servían para nada. Lo que sucedió es que una parejita que estaba de luna de miel acá por siete días consiguió alojamiento en casa de una señora, por, ellos consiguieron por la comunidad judía. Entonces ella, ella también pensaba que se iban a quedar dos semanas, diez días. En un momento vio que realmente ellos estaban muy, muy angustiados y decidió empezar a buscar, ella es brasilera, a buscar en sus contactos de Brasil a ver cómo podían traerlos en charter, o sea, llevárselos a Argentina en charter. Y ella fue la que impulsó, bueno, buscó un precio, era súper caro, igual tenían que pagar un montón de dinero, iba a faltar dinero. Y bueno, también ella impulsó por contactos de otras personas que estaban acá, que se iban contactando con gente de Buenos Aires, que se consiguiera una gestión directamente con la Cancillería en Argentina y tuvieron un Zoom con la brasilera, las autoridades de Argentina y los varados acá. Y ella como que impulsó que, bueno, que dieran una solución, que teníamos un charter en vista que iba a costar tanto dinero, que faltaba tanto dinero. Y bueno, y ahí es como que yo creo que la Cancillería llegó, llegó el momento en la agenda en la que podían mirar para este lado. Y bueno, trataron de juntar a la gente de Caracas, la gente de Aruba, la gente de Curacao y Buenairet, y trajeron un vuelo de copa, que también fue a Panamá. Así que trajo gente de todos esos lados a Buenos Aires, llegaron el sábado a la noche. Me iba enterando cuando hablaba así individualmente con cada uno, por ejemplo, que una pareja había ido hasta el supermercado, que les quedaba, unos argentinos de acá, unos amigos míos, ofrecieron un departamentito que tienen al costado de la casa gratis. Entonces, bueno, se los ofrecieron a esta pareja, porque eran también como los que menos respaldo económico tenían. Y estos chicos me dijeron, cuando empezó todo esto, me dicen, nosotros tenemos 250 dólares. Y yo les dije, bueno, no los gasten en cualquier cosa, piensen que tienen que comer. Igual estos amigos, que se llaman Fernando y Karina, les compartían comida también, aparte de darles alojamiento. Pero bueno, ellos por ahí iban al supermercado, y después me contaban, por ejemplo, que fueron al supermercado y volvían con las cajas del supermercado en la cabeza, porque acá no te dan bolsas, o sea, no existe la bolsa de plástico más, tenés que llevarte tu propia bolsa. O yo les dije, porque estaban en el supermercado y me llamaron, les digo, agarren cajas, agarren cajas. Y dijeron que venían con las cajas en la cabeza y a una cuadra de donde empezaron a caminar paró alguien y los llevó, por ejemplo. O otra gente que me decía, no, que habían estado muy angustiados en la farmacia y después la señora de la farmacia había aparecido en los departamentos donde ellos estaban con comida y hasta les habían dado dinero. O sea, yo sé que hubo muchos actos que yo no me enteré de gente que individualmente ayudó y que se puso en el lugar de esta gente de ser solidario, ¿no? De decir, bueno, yo comparto lo mío o ayudo de alguna forma. A mí los argentinos, que sabían que yo estaba un poquito más ocupada con ellos, siempre me decían, cualquier cosa que necesites, avisanos. Y, qué sé yo, un día una dijo, quiero libros para leer. Entonces, bueno, ahí alguien le prestó libros en castellano. Y, bueno, esas cositas. Estamos conversando con Marisa García, una paranaense que está radicada hace 30 años en la isla de Aruba. Es una isla en medio del Caribe. Y ayudó a repatriar a 35 argentinos y argentinas que estaban de turistas y quedaron varados. Y nos cuenta que todo, al final, tiene su recompensa. Hubo gente que no había salido del hotel. O sea, que estaban en Aruba y no conocían Aruba. Y tampoco podían alquilar un auto porque acá es carísimo. Entonces, bueno, también un día, a pesar de que se pueden llevar solamente a tres personas, bueno, fueron cuatro en un auto a dar vueltas. O sea, un argentino los llevó a tres a conocer la isla porque no habían conocido nada. Y era como que, bueno, ahora, sobre todo en el momento en que tuvieron una fecha, que creo que fue el 3 de mayo o el 2 de mayo, que les dijeron que viajaban el 9 de mayo. Ahí como que se relajaron un poquito y quisieron salir a conocer la isla. Entonces, hubo así como mini excursiones que la gente hizo por conocer un poquito más de la isla sin... O sea, no irse sin conocer un poquito más de la isla. Sé que todos extrañaban mucho el tema asado y comida de la Argentina. Y, bueno, acá la carne es muy, 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 muy cara. Así que no... Lo primero que hicieron cuando llegaron a Buenos Aires, el domingo, fue los que podían estar en su casa, que son los de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe y hay un señor de Chubut también, se hicieron un asadito. Los que están en Capital, no, todavía están en cuarentena. Así que esos todavía están... Bueno, yo sé que han comido milanesas, han comido pizza, pero eso de hacerse el asadito en casa todavía no lo pudieron hacer. Y el tema de la yerba, puntualmente, fue que, bueno, repartí un kilo a una familia de cuatro, otro kilo a los de cinco, otro kilo a otra familia de cuatro, medio kilo a dos. Y, bueno, así fui repartiendo, repartiendo, les repartí a todos y les repartí nueve kilos, que era todo lo que yo tenía. Así que... Y lo pensé así como, bueno, no hay, no hay, listo. Reparto, tenía todo eso, que yo siempre lo tengo como para tener, digamos, acá y cuando a los otros argentinos les hace falta. Pero ahora como no viaja nadie, no hay nadie que traiga. Así que, este... Nada, dije, bueno, ya está. Fue un acto de despojo total. Y la composición, digamos, en cuanto a provincias de Argentina, había una familia de Jujuy, un señor de Chubut, había gente de Entre Ríos, una pareja que son de Colón, Entre Ríos, una pareja de Santa Fe, dos parejas de Rosario, y, bueno, después había gente de la provincia de Buenos Aires que vivían en Ramos Mejía, Vicente López, El Tigre, y La Plata, hay bastantes en La Plata, y, bueno, algunas personas de Capital Federal también. Pero la composición era también medio de, así de cubrir de punta a punta la república. Entre los de Jujuy y Chubut, hay bastantes kilómetros. En conclusión, fue un grupo muy organizado, muy organizado. Yo creo que también porque eran pocos. Entonces, bueno, cuando se necesitaba algo, era fácil sacar las ideas de los que las tenían y ponerlas a resolverse o a realizarse. Por ejemplo, el último día nos dijeron, tiene que haber un doctor que certifique que nadie tiene fiebre. Entonces dijimos, bueno, un médico, y la señora de Jujuy dijo, yo soy médica, oftalmóloga, pero, bueno, podía firmar la planilla. Así que el último día, también subiendo al aeropuerto, les estuvo tomando la temperatura a todos y certificando. Había que llenar muchos formularios. Yo creo que llenaron entre cinco y seis formularios antes de salir. Y en el aeropuerto tuvieron que llenar tres formularios más cada una de las personas que estaban. Así que fue bastante organizadito todo eso. Y como todo grupo, como dije antes, hubo de todo. O sea, hubo momentos que había mucha cohesión, hubo momentos que había buena onda y hubo momentos que había mala onda y como que se salían las cosas. Entonces uno decía, bueno, digo algo para calmar los ánimos. Y me digo, no, no voy a decir nada. Ya después se va a calmar todo. Y realmente ahora, que ahora que ya todo pasó de alguna forma, la parte urgente de que estaban lejos y que extrañaban y que tenían miedo de enfermarse y todo eso, toda una buena onda y ya están proyectando asados, que creo que nunca van a suceder porque si uno vive en Jujú y otro en Chubut. Pero bueno, si algún día llegan a suceder, yo voy a ir y lo voy a reportar también. Si se llega a juntar el grupo otra vez. Es la intención que tienen ahora todos en algún momento, juntarse y tratar todo esto como una anécdota, digamos. Pero bueno, tiene un final feliz. Uno mira en retrospectiva y realmente no era algo tan terrible comparado con otra gente que quedó varada y que realmente estaba muy mal. Pero bueno, se vivió con angustia también acá. ¡Gracias!